Vamos a leer las oraciones y subrayar la preposición correcta. Charlie has played soccer. He was eight years old. He was eight years old. Desde que Charlie tiene ocho años, él juega fútbol. This is a starting point. Este de aquí es un punto de partida. Desde que él tiene ocho años, comenzó a jugar fútbol en adelante. When we talk about a starting point, The right prepositions is since. La preposición correcta debería ser since. Charlie has played soccer since he was eight years old. Desde que él tiene ocho años. Since, starting point, punto de partida. Number two. Mary has been vegetarian twelve years. This is a period of time. How long has she been vegetarian? ¿Por cuánto tiempo ha sido ella vegetariana? Twelve years. Por un periodo de doce años. Period of time. When we talk about period of time, The right prepositions is for. Mary has been vegetarian for twelve years. My brother has had his dog or his pet to two thousand and five. Two thousand and five. Since here. Desde el dos mil cinco es que él tiene a su mascota, ¿no? A su perrito en este caso. This is a starting point. Este de aquí es el punto de partida. From here. De aquí en adelante, chicos. Que podemos decir que él ha tenido a su mascota. So, the right prepositions is since. Because this is a starting point. Porque es un punto de partida. We use for. Okay. For. When we talk about a period of time. A period of time. Un periodo de tiempo. For. Okay. Period of time. And what about since? We use since when we talk about a starting point. Un punto de partida. So, when all of it started. Okay. Cuando empezó. Since. Could be like. Podría ser como que. Since he was eight years old. Desde que tiene ocho años. Since that year. Desde ese año, ¿no? 2005. 2005. En for. A period of time. Y por. Por un periodo de tiempo. Was. Luego. Aperto. No.